Lo adelantamos en los titulares, el Presidente de la República, Gabriel Boric, hoy día va a recibir en el Palacio de la Moneda al Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, y también a la Ministra de Defensa, Amaya Fernández. Y esto para conocer detalles de la muerte del concripto Franco Vargas y la información entregada por la institución castrense. En la región de Arica y Parinacota, la Ministra en Visita, Jenny Book, confirmó que uno de los reclutas sufrió la amputación de una de sus manos y que hay otro que sigue en estado grave. Todos, por cierto, participantes de la misma caminata que costó la vida de Franco Vargas. Néstor Aburto tiene todos los detalles. Hola, Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Todas las miradas están puestas en Jenny Marta Book Reyes, 66 años. Ella es la Ministra en Visita, designada por el Pleno de la Corte Suprema de nuestro país, para investigar las razones del fallecimiento del soldado conscripto Franco Vargas. Y las circunstancias, por cierto, que rodean este deceso. 24 horas después de su nominación, ya estaba en la región de Arica y Parinacota para constituirse la Ministra Book en las zonas donde más de 200 soldados de la Brigada Motorizada Número 24 de Huamachuco realizaron la séptima o realizaban la séptima marcha de instrucción desde que se enrolaron en el ejército. La Ministra Book visitó la localidad de Pacoyo, cerca de 4.100 metros de altura, el punto de inicio de esta marcha y también el lugar de destino, Putre, a unos 3.500 metros de altura. Con este recorrido ha intentado reconstruir cada uno de los hechos que presidieron el inicio y desarrollo de la caminata de instrucción el pasado 27 de abril, que partió cerca de las 6 de la mañana. En este contexto, que se ha entrevistado con los paramédicos del ejército, que inicialmente atendieron a Franco Vargas, también con personal del Centro de Salud Familiar, el Cefam de Putre, con instructores de campaña de los mismos soldados e inspeccionó la Ministra de forma ocular los dormitorios, baños e incluso las vestimentas. Eso es importante, las vestimentas que utilizaron los jóvenes soldados, porque con esto la Ministra va a tener argumentos para preguntarle en los interrogatorios incluso a quienes eran compañeros de Franco Vargas. Todo esto con el objetivo soslayable de conocer la verdad de la muerte de Franco Vargas, como ella misma lo ha señalado, para lo cual resulta clave realizar un nuevo examen de autopsia en este caso. De hecho, la Ministra fue consultada por esto, y esto es lo que responde. Decirle que se están haciendo las diligencias, que tenga confianza. Y enfrenta la solicitud de una nueva autopsia, Ministra. Lo más probable es que sí se vaya a acceder a eso, lo más probable. La causa de la muerte la tendrá que determinar el informe respectivo, por supuesto. Según informó la Ministra Vogue, espera permanecer hasta el sábado en esa región, tiempo en que pretende reunirse también con otros soldados del pelotón. La Ministra en visita también confirmó que un soldado conscripto sufrió la amputación de una mano, y otro se encuentra en estado grave de salud, ambos internados en el hospital militar acá en Santiago. Pese a que la labor exclusiva de la Ministra en visita es investigar la muerte de Franco Vargas, Estas y otras circunstancias que aquejaron, o están aquejando a los soldados conscripto, forman parte de las interrogantes de este caso, que tendrá que ser resuelto, obviamente, por la justicia militar. Son situaciones todavía inexplicables que se marcan en estos confusos antecedentes que fueron entregados preliminarmente, que incluyen, recordemos, contradicciones sobre si Vargas llegó o no con vida al centro de salud familiar, si utilizaron o no la vestimenta adecuada, a qué temperatura marcharon esa mañana, y si se cumplieron los protocolos sanitarios de campaña que establece el Ejército. Negligencias que fueron, algunas de ellas reconocidas, por cierto, por el propio comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, quien calificó como dolorosa toda esta situación, este escenario. La misma que generó críticas por parte de Jaime Rabinet, exministro de Defensa de Ricardo Lagos, y de Sebastián Piñera, durante su primer gobierno, el primer gobierno de este último. El también exalcalde de Santiago criticó la reacción que tildó de tardía que tuvo el Ejército, en comparación, dice él, a la que tuvieron, cuando él estaba en defensa, con Juan Emilio Cheire, a la cabeza del Ejército, con la tragedia de Antuco, el año 2005. La enorme diferencia en Antuco, cuando esto pasó, a las cuatro horas estábamos viajando con el general Cheire a la zona, tuvimos que caminar cuatro horas por la nieve para llegar al refugio, y posteriormente desplazamos al subsecretario Gaspar y autoridades, que pudieran seguir adelante con la investigación y atender a los familiares que ahí padecieron. Rabinet se refirió a los llamados opositores para que el general Iturriaga renuncie, aunque no cree que esto escale a ese nivel, de todas formas señaló que la responsabilidad política sería de la ministra de Defensa, Samaya Fernández, Allende, y sus subsecretarios, por lo que también tendrían que dar un paso al costado, es decir, postula que si hay que tomar una decisión es descabezar completamente el Ministerio de Defensa. Desde a prueba de dignidad, valoraron que el general Iturriaga haya relevado a dos altos militares, al comandante de la brigada Guamachuco, el coronel Sebastián Silva, que lo informábamos oportunamente, y al comandante en jefe de la 6ª División del Ejército General de Brigada, Rubén Castillo. Ahora, en el oficialismo esperan lo que el general Iturriaga le dirá al presidente de la República, Gabriel Boric, hoy, en esta reunión a puerta cerrada que se va a desarrollar en el Palacio de la Moneda, y a la que también asistirá la ministra Fernández. El diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, indicó que la forma en que la máxima autoridad castrense ha manejado esta situación dista de su conducta en emergencias anteriores. Su par del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, llamó a ser responsables antes de tomar una sanción política. En donde vimos proactividad, liderazgo y conducción, acá ha rondado las gestiones erráticas, las informaciones contradictorias. Mire, yo sé que hay mucha gente que desde el punto de vista político intenta meter cuñas que sean efectistas, pero nosotros estamos hablando de instituciones del Estado, y como parte de un poder del Estado, yo tengo responsabilidad. Desde la Cámara Alta, el senador PPD, Pedro Araya, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, no compartió los llamados a esta renuncia que se ha hecho para que Iturriaga abandone el ejército de Chile, y en cambio llamó a respaldar al comandante en jefe, mientras que el senador Manuel José Osandón, que es de Renovación Nacional, dijo que es difícil que el general Iturriaga tenga responsabilidad en la muerte de Franco Vargas. Respaldar al comandante en jefe del ejército en las decisiones que está tomando y esperar que terminen las investigaciones a fin de esclarecer las responsabilidades. Estar pidiendo renuncias en nada ayuda a superar esta crisis. Todas las decisiones hay que tomarlas después de una investigación. Nos estamos transformando en un país absolutamente desestabilizado. Por cualquier razón aparece un diputado o alguien que quiere pedirle la renuncia o sacar. Ayer la ministra de Defensa tuvo un encuentro también a puertas cerradas con el comandante en jefe del ejército, el general Iturriaga, y todo esto preparando lo que va a ser hoy la reunión programada para esta tarde en el Palacio de la Moneda. Hay alta expectación, usted comprenderá, a este encuentro entre el presidente con el general Iturriaga, de por medio, como una especie de ministra de fe, va a estar Maya Fernández, para esta conversación. Pero mire, esto hay que tenerlo muy claro porque es lo que busca reconstruir la ministra Buc, y esto es muy importante, porque ¿qué es lo que está acreditado? Porque aquí han habido varias versiones, se han entregado. ¿Qué es lo que está acreditado y que se pueda acreditar primero por GPS, por relatos, por horarios, por bitácora, etcétera? Es que, faltando pocos minutos para las 6 de la mañana, no era en la madrugada, sino pocos minutos para las 6, empieza esta marcha. Esto está acreditado. Inmediatamente, previo a esta marcha, cuando ya estaban formados, se les pregunta si todos estaban en condiciones, y ahí es donde yo les mencionaba que hay una persona que levanta una mano y dice que tenía un dolor en el ojo, miran, observan, es una conjuntivitis que finalmente fue. Algo pasó respecto a este pelotón puntual. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que más de 30 resultaron muy resfriados con una influenza. Es decir, el virus de la influenza aparentemente rodaba a este pelotón. ¿Tenían síntomas a esa hora o no? ¿Lo verbalizaron o no? Será lo que tendrá que, obviamente, buscar como verdad la ministra. O sea, es cierto, fue conversado con los demás cadetes. Porque, evidentemente, aquí algo estaba pasando. O sea, no fue un pelotón sano, se resfriaron, otro perdió la mano, uno murió. O sea, claramente algo estaba sucediendo con este grupo. Independiente de lo que puedan decir, algo pasó y eso no lo sabemos todavía con exactitud. Había un virus, el virus de la influenza, qué tipo de influenza, qué generó que el debilitamiento de su organismo para que lo golpee tan fuerte, digamos, esta gripe, qué pasó, por qué le cortan la mano finalmente a uno de los... Eso no se ha explicado. Es rarísimo, ¿no? Es rarísimo. ¿Qué tiene que ver? Entonces, vamos a las 6 de la mañana. Empieza esto y está acreditado por el relato de los instructores, y ya está y forma parte de la carpeta, que Franco alcanzó a caminar 400... Ayer yo dije 500 metros, me equivoqué, fueron 498 metros. Eso es lo que se calculó con exactitud y donde ayer los caminó la ministra Buco. Ya, luego de eso, Franco Varga, durante esa marcha, camina cerca de 500 metros, luego recorre con ayuda de dos cabos, 241 metros, hasta el lugar donde es atendido por primera vez por el enfermero de turno de este pelotón. Porque la marcha, al final, lleva camioneta, lleva un camión donde algunos dejaron la ropa, etc. Ya, esto es lo que está acreditado. Aquí hay que ver los relatos, hay que ver qué es lo que se dijo, qué dijo Franco, qué síntomas tenía. Todo eso ya queda en el terreno, digamos, de lo que hay que acreditar. Estos son hechos. Luego de esto, y esto es muy importante, llega la camioneta del ejército sin avisar al Cefam, que eso es lo que dicen los funcionarios del Centro de Salud Familiar, porque el Cefam no es que esté abierto 24 horas, era lo que me explicaban ayer, a raíz de lo que yo dije, que hay que ver por qué y cuánto tardó en llegar el médico, es con turno de llamada. Entonces, normalmente lo que se hace en esa zona es que se llama para que el médico se active y pueda estar en el lugar, porque son turnos, por los lugares inhóspitos, se hacen turnos de 48 horas, o sea, los médicos duermen cuando pueden o no tienen pacientes. El asunto es que está acreditado que la camioneta con Franco llega a las 6.52 a ese lugar. Es decir, ustedes comprenderán, faltando pocos minutos para las 6 empieza la marcha, hay que, la ministra va a tener que recrear lo que pasó entre el momento en que Franco se desploma, ya en la marcha, en estos 498 metros, en qué minuto, el minutaje exacto, y cuánto se demoran en llegar al Centro de Salud Familiar, para poder de esa forma entender qué ayuda se le practicó a Franco para salvar en ese momento su vida. Y a las 7.12, según el informe, trabajan, ahora se dice que no tenía signos vitales cuando ya ingresa, pero entre las 6.52 hasta las 7.12 se estuvo trabajando con él en el Centro de Salud Familiar. Nos imaginamos en buscar un tipo de reanimación. Y a las 7.12 se constata su fallecimiento. De ahí en adelante vienen algunas cosas que también la ministra Buch, responsablemente, una ministra, a ver, ella entró en el año 84, el Poder Judicial, o sea, una persona que conoce muy bien del sistema. 40 años. El año 84. Algunos no habíamos nacido, pero la ministra lleva muchísimo tiempo en esto, ella conoce muy bien sobre este tipo de investigaciones. Bueno, ¿por qué es importante lo que yo le menciono? Porque aquí la ministra va a tener que reconstruir lo que yo le digo entre las 6 de la mañana a las 6.52, va a tener que reconstruir evidentemente la noche previa a esta marcha para ver cuál era la situación de salud de Franco, qué fue lo que dijo Franco, si se sentía mal. Pero hay algunos datos, por ejemplo. Por ejemplo. Ayer nos preguntábamos, caminaba o no con su fusil, Franco. Y según los antecedentes, él tenía una prohibición de portar arma según prescripción de enfermero del regimiento que data del 23 de abril del año 2024. O sea, ¿cuatro días antes? 23 de abril del 2024. Por eso no tenía fusil. Esto, además hay una serie de consultas que se habían hecho y por eso aquí la pregunta, y probablemente a lo que apuntaba el comandante en jefe del ejército, de la parte sanitaria de este regimiento. ¿Qué es el resto de los regimientos? Yo creo que esto debería estarse revisando en todos los regimientos. ¿Cuáles son los procedimientos ante situaciones que puedan ser dudosas respecto a salud de un soldado? ¿Cómo se activan los protocolos? Porque tal vez allí es donde ahí empiezan las primeras responsabilidades y que la ministra Buch nos tendrá que decir en algún momento porque para que le corten la mano a un soldado es porque entonces algo pasó, algo falló sanitariamente ese grupo. Es solo una pregunta, no estoy haciendo afirmación. Algo pasó. ¿Y esa instrucción del enfermero de no llevar el fusil está relacionada con o no se sabe? Esa está relacionada con consultas que él había hecho internas. Por ejemplo, lo habían notado desmotivado y por ello había tenido dos consultas previas a esta marcha con personal de salud del mismo centro. O sea, eso ya es un antecedente. El que había consultado salud. Sí, eso ya lo tiene la ministra Buch también en la carpeta. Entonces, se dan cuenta que aquí estamos reconstruyendo parte de los hechos. Aquí no estamos en especulaciones. Lo que yo le he mencionado con fecha son la documentación que seguramente la ministra va a tener que tener a la vista para ir reconstruyendo lo previo, lo durante y después. Y después tendrá que revisar la ministra los libros, si es que se anotaron, se modificaron, si es que pasó. Todo eso también tiene que ser parte de la investigación. Tal como aprendimos con Antuco y otros dos casos, cuando se empieza a investigar se empiezan a encontrar también otras cosas que son más de nivel administrativo y que no tienen incidencia en lo que ocurrió. Pero sí forman parte de problemas administrativos que tienen estas fuerzas de orden y seguridad en general. Ahora, ya este es el plano de la investigación. Hay un plano más político. O sea, en la reunión, por ejemplo, hoy día con el presidente de la República, el general y tú, el comandante en jefe, entregar antecedentes, que se yo... Seguramente le va a contar parte de estos antecedentes que están. Pero además tendrá que explicar por qué el ejército en algún momento entregó versiones falsas. Porque él habla de falsedades. Lo dijo el mismo comandante en jefe del ejército. Es que lo que nosotros... Esto es una interpretación de lo que dijo el comandante en jefe del ejército. Pero me imagino que como ocurre cuando se quiere echar a un general de carabineros, de la Fuerza Aérea, un almirante de la Armada, que se tiene que justificar frente al presidente, porque es el presidente el que firma la resolución. Y yo me imagino que en ese contexto, ante lo que tú dices, Nibaldo, va a estar la explicación de por qué es necesario sacar... Recuerden que dijo el comandante en jefe, voy a recomendar al presidente, apartar a... O sea, llamarlo a retiro, al comandante en jefe de la sexta división del ejército. Entonces me imagino que allí empieza el general frente al presidente a justificar por qué quiere que se vayan estas personas que son altos oficiales con nombramiento supremo. O sea, nombramiento supremo es que los nombra el presidente, a eso me refiero. Por ende, el presidente es el que firma el decreto de baja de ellos, de estos altos oficiales. ¿Pero qué pasó? Claro, preguntamos al ejército por qué, si podíamos tener más antecedentes de cómo un soldado pierde la mano, le tienen que amputar la mano, y ellos apuntan básicamente a que... está, digamos, la ley del paciente y que por eso no pueden entregar ningún tipo de información referida, digamos, a qué pasaba o qué ocurrió para que se llegue a esa amputación de una mano. Pero yo me imagino que para los familiares que entregaron a un soldado sano, que se lo devuelven sin una mano, alguna explicación también hay que dar al país. Más allá de la ley propia, que uno puede entender que es la ley del paciente, pero aquí todos los chilenos... Es confidencial, pero es otra cosa. Sí, pero todos los chilenos nos preguntamos ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo le cortan la mano a un soldado? Se la tienen que amputar por un tema médico. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué estaban haciendo? ¿Un ojelamiento? Bueno, entonces tendría razón el abogado de la familia. Que efectivamente había que... Muchísimo frío, porque los sistemas satelitales, cuando uno lo revisa, mencionan que en ese momento las temperaturas promedio estaban entre los 5 a 8 grados en el momento de la marcha. Sobre cero. ¿El abogado dice bajo cero? Sí, con 8 o 5 grados. No sé si es para que te apoten un... Me entiendes que aquí hay mucho por aclarar y probablemente la ministra Buch va a tener ahí bastante tarea. Y veremos también lo que dice el comandante de jefe esta tarde en la reunión con el presidente. Gracias, Néstor. Que estén bien. Buen día. Igual tú. Gracias.